¿Qué tal amigos de Ceros 3? Me encuentro en el Hotel Estelar porque nos invitaron a hacer o a probar la nueva cata de vinos que está presentando el hotel. Estoy con Don Antonio, que es un enólogo. Don Antonio, bienvenido a Ceros 3. Bien, gracias. Muy amables. Don Antonio, bueno, primero que todo, ¿qué es un enólogo? Un enólogo es el químico experto, el que hace el vino, el que hace el vino. Y el sommelier es el que lo vende en el restaurante. ¿Y el que lo prueba, cómo es? Catador. Ah, bueno, catador. Catador. El día de hoy nos enseñaron ustedes a catar un vino. Así rápidamente, ¿cómo le podemos enseñar a un televidente para que aprenda a catar un vino? ¿Qué hay que hacer? Bien, primero que todo, para catar un vino hay que estar sentado, relajado, no pensar en nada, ¿de acuerdo? Esa es la condición. Tener buena salud, es decir, no tener gripa, no haber ingerido bebida alcohólica. Yo ahí lo voy a interrumpir porque es que el productor, bueno, el productor de Ceros 3 le gustan los vinitos. ¿A usted también le gustan los vinitos? A mí me gustan los vinos, aunque también sé que existe el término vinito, ¿no? Ya sabemos a qué nos referimos, pero no me gusta más el vino. Además de que en televisión es más fácil catar un vino que un vinito, ¿no? Sigamos con el vino, mentiras. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, entonces, para catar hay que estar sentado, relajado. Analizamos, utilizamos tres sentidos. Los españoles ya utilizan cuatro, que es el oído, pero vamos a utilizar solo tres sentidos, la vista, el olfato y el gusto. Hagámoslo así rapidito, usted me dice cómo es. Entonces, con la vista apreciamos el color. Los vinos tintos van desde el púrpura, casi oscuro, negro, pasando por el rubí, continuando con el granate y terminando en el teja, amarillo ladrillo. Y los blancos es lo contrario. Los blancos van desde el amarillo pálido hasta el amarillo ámbarro, oscuro y demás, pasando por el dorado. Entonces, lo primero es el color. Y con el color decidimos la edad aproximada del vino. La edad con el color. La edad. Un vinito como de 12 años. No, de tres añitos. ¿Qué hacemos después? Yo veo que la gente lo mira. Después de analizarlo, pues la nariz, el olfato. Entonces, el vino huele a frutas. Frutas negras o frutas rojas, si es tinto. Frutas blancas, si es blanco. Cítricas, tropicales, estacionales. La boca. Hay que llevarlo a la boca, masticarlo como si estuviese masticando pan, así. Y lo acompaño con un poco de aire. Por favor, hacerlo todos, así. Y lo tragamos. Así se degusta el vino. O se escupe. No, pero hoy vamos a escupir la cámara ahorita. Pues, ¿cómo vamos a escupir? Por Dios. Pero entonces, digo, porque yo soy catador a ciegas, por ejemplo. Y a mí me toca escupir, porque 9 de la mañana en un hotel cualquiera en el mundo, tengo 20 o 30 copas al frente, a las 9 de la mañana. Pues, a nadie se le niega que se tomen sus 20 copitas. Ustedes ya invitaron y nosotros llevamos las amiguitas. A las 9 de la mañana, tremenda farra con vino. El vinito. El vinito. No, vinos, vinos, vinos. Vinos, vinos de verdad. Por favor, entonces, hágale usted una invitación a todos los televidentes que nos están viendo. Que hombre, que vengan al Hotel Estelar, que consuman vino y, por supuesto, que vivan al mejor estilo, cero estrés. Muchas gracias. Hay dichos como el que dice que quien del vino habla, se tiene. Dice el sabio Salomón que el enemigo hay que quitarle el pan y beberle el vino porque el agua es para los bueyes y el buen vino es para los reyes. Y, finalmente, si al mundo vino y no toma vino, ¿a qué vino? ¿A qué vino? Venga, usted solamente toma vino o también ha probado, por ejemplo, el aguardiente néctar o alguna cosa así. Lo invito. Tengo una parranda esta noche, hoy, viernes, con cero estrés. No, yo solo tomo vino. A mí el aguardiente no es mi bebida preferida. Mi bebida preferida es el vino y el buen whisky escocés. Hagamos un trato. Usted pone el vino y yo pongo los vinitos. Aprobado.